Cita Everton, y en el Germán Baker el tropiezo de Temuco En 1 a 0 Juan Pablo Toro, abre la cuenta para el cuadro de Temuco Voy a decirle el Piduco, pero el Piduco es tal, este es Temuco Va a empatar el equipo de Osorno con este gol de Cosio Claudio Cosio, no puede ser